todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita a la barbara en las redes sociales siempre le gusta estar cantando a capela es algo que le apasiona y complace a sus seguidores no, no te buscaré nunca más diré que sin ti no vivo pues mi mente ya no puede solo estar perdiendo el sentido Ana Bárbara también festeja ya un millón de suscriptores en su canal de youtube en el cual se siente muy agradecida con todos sus fans